Nos vamos a Madrid. Allí la Feria Internacional de Turismo ha abierto este miércoles sus puertas. Hasta el domingo, especialistas en el sector, operadores, agentes turísticos y público en general visitarán esta muestra para conocer las mejores ofertas de turismo que hay en el mundo. Entre ellas está la de Chiclana, que intenta venderse como el lugar ideal, más allá de su innegable protagonismo internacional en el turismo de sol y playa. Chiclana tiene un lugar destacado en el stand del Patronato Provincial de Turismo y tendrá también un papel relevante este jueves, jornada en la que Cádiz celebra su día en Fitur. La designación de Chiclana como Ciudad Europea del Deporte será uno de los pilares de la promoción turística de la provincia. De ahí la presencia casi ineludible del alcalde, Ernesto Marín, en el acto de promoción de la provincia. Entre tanto, técnicos de la Delegación de Turismo, capitaneados por su responsable político, Stefan Schauer, se encargan de mostrar las bondades de la localidad. En esta primera jornada, el Edir de Turismo ha mantenido ya reuniones con distintas empresas y turoperadores y ha participado en diferentes charlas. También ha atendido a los micrófonos de 8 Chiclana Televisión, que un año más ha enviado a Fitur a un equipo de profesionales para llevarles hasta casa lo más destacado de lo que ocurre en el recinto ferial de Madrid estos días.